¡Suscríbete! Palabras simples y comunes no te extraño, en lenguaje terrenal mi vida eres tú, en total simplicidad sería yo te amo. Y en trozos de poesía tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad. La fuerza que me mueve dentro para recomenzar en tu cuerpo a encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte en vida. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. Para tu tranquilidad me tienes en tus manos. Para mi debilidad la única eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado. Y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien. Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad. La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total. Y tus ojos que son mi paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte en vida. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedos ni dudas. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. No tengas miedos ni dudas, que tú serás mi mujer. Yo te pertenece todo entero, mira mi pecho, lo dejo abierto